Siento que me encuentro dividida Corazón herido No me fallé Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares Caminparé Dividida entre dos amores Que me arrancan la piel Cada uno un sentimiento Cada uno una emoción Cada uno un pensamiento Cada uno una ilusión Cada uno un sufrimiento Cada quien en desamor Estoy atrapada Tan enamorada De los dos Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares Tan impares Dividida entre dos amores Que me ablancan la piel Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares ¡Siento que me encuentro dividida entre dos Slob Techniques! Gracias.